Entonces, con nuestra clase del día de hoy, vamos a estar hablando, en este caso, en esta clase, sobre el sistema de objetos. Digamos que olvidamos hablar de los sistemas objetuales, desde ya una parte un poco más teórica. Ahorita nos vamos a ir más a, digamos, ya hablamos a la parte del diseño, ¿cierto? Del proceso de diseño, cómo intervenía esto dentro de los sistemas objetuales. Ahora vamos a entrar un poquito, digamos, que más en materia con lo que tiene que ver con el objeto como tal. Vamos a hablar sobre las colecciones objetuales, los tipos que hay y algunos ejemplos. Entonces, cuando nos referimos al sistema de objetos, es un sistema que está confirmado por varios objetos. Eso ya digamos que lo habíamos analizado y que se relaciona mucho con esto también. Bien, esto se relaciona entre sí, hay articulaciones y esto permite que uno no interfiera en la función del otro, sino que se interconectan entre sí y que nos permite tener, digamos, el mismo objetivo o llegar, digamos, a una misma meta. En este caso, funciona de la misma manera. Resulta que cuando nosotros hablamos también de estos sistemas objetuales, nos referimos también a las colecciones objetuales. ¿Qué son las colecciones objetuales? Son estructuras resultantes de objetos que establecen grados de relación. Para buscar como esos nodos, se acuerdan, esas articulaciones que hay entre unos y entre unos y otros. Y esto, digamos, que depende de una afinidad, depende, digamos, de diferentes estados, en este caso, fraxológicos. Y un gran ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, el bolso, la cartera, la billetera, el tarjetero, el monedero, todos como que corresponden a una misma familia. ¿Sí? Aunque tengan diferente tamaño, aunque puedan que tengan diferente color, pero pertenecen a una misma familia. A una, digamos, otro ejemplo con mayor afinidad puede ser el tarjetero femenino, es diferente al masculino, ¿cierto? Es diferente al, digamos, al volte ejecutivo, al casero, al de oficina, etcétera, etcétera. Eso puede ser un ejemplo de colecciones objetuales. Resulta que hay tres tipos diferentes, ¿listo? Puede que sean morfológicamente más afines, sumamente próximos, y dependiendo de estas cercanías formales y praxeológicas, pueden ser familias objetuales, líneas objetuales o series objetuales. Cuando nos referimos a la praxeología, es una disciplina que analiza las acciones de las personas a partir de los alcances formales de la descripción de la propia acción que hace la persona con este, en este caso, con un objeto, ¿listo? Y esto es como la estructura lógica a priori que hace una persona cuando ve ese objeto. A eso nos referimos con la praxeología. Luego, entonces, nos referimos a la familia de objetos. Y en este caso, entonces, son sistemas objetuales con gran afinidad formal y de funciones complementarias. ¿Listo? Un ejemplo puede ser la cuchara, el cuchillo y el tenedor. Aunque son diferentes, ¿verdad? Porque la cuchara no tiene la misma forma que el cuchillo, ni el cuchillo tiene la misma forma del tenedor. ¿Hacen parte de una misma familia? ¿Por qué? Nelson, ¿tú por qué crees que hace parte de una misma familia? ¿Parte de los cubiertos? Exacto, ¿por qué? Por la acción. La acción es lo que los hace una familia, ¿cierto? Nosotros utilizamos todos estos utensilios para comer, ¿cierto? Los utilizamos en la mesa. Eso es lo que los hace una familia. Otro ejemplo puede ser la cafetera, el exprimidor, la tostadora, los utensilios de la cocina, ¿sí? Aunque son completamente diferentes, sirven para diferentes usos, se hacen parte de una misma familia por la acción, ¿cierto? La utilizamos todas en la cocina. Otro ejemplo, entonces, la imagen que ustedes están viendo acá. Miren que son objetos diferentes, ¿cierto? Pero hay características que los hacen similares. Ya sea, miren, el acabado superior, ¿cierto? Por ejemplo, las patas que tienen alguna como un toque en madera. Entonces, miren que son tres diferentes, cuatro diferentes objetos, pero que cuando uno los ve podría reconocer que son de una familia. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos claro, porque podríamos llegar a confundirnos con las otras dos opciones que vamos a ver. Línea de objetos. Las líneas de objetos son características formales no tan cercanas como las de la familia. Y sus funciones plantean mayores estados de especialización. Por ejemplo, entonces hablamos de la licuadora, la aspiradora, la plancha, ¿sí? Eso sí que, o sea, son cosas súper diferentes. También pueden ser los utensilios, las herramientas. Si uno utiliza, por ejemplo, para arreglar alguna cosa de la casa, ¿sí? Está el taladro, está el martillo, todos son súper diferentes. Pero, por ejemplo, puede que sea de una misma marca. Y eso los hace una línea de objetos. En este caso, por ejemplo, los objetos que tenemos aquí, ¿cierto? Por ejemplo, los que nosotros manejamos en nuestro espacio de trabajo, las tijeras, los pines, las hojas, ¿sí? Son súper diferentes. Pero hacen parte de una línea de objetos. Ahora, series objetuales. Cuando su cercanía es muy, muy próxima, fijando pequeñas especificaciones como dimensiones, color, textura. Por ejemplo, una cuchara sopera, hay cuchara dulcera, cuchara tintera, ¿verdad? Hay cosmetiqueras que vienen, cosmetiqueras grandes, medianas y otras más pequeñas. Entonces, ahí nos referiríamos a una serie objetual. Y, digamos, este ejemplo, esta imagen que estamos viendo a continuación, también nos refiere a una serie objetual. ¿Por qué? Miren que son muy parecidas. Tienen, o sea, tienen la misma función, tienen el mismo acabado, tienen el mismo uso, ¿sí? Sus características, miren que son súper similares. Solo que una brocha, por ejemplo, se usa para la sombra, otra es para los polvos, otra, pero todas son brochas. ¿Listo? Eso es como para que lo tengamos claro en la diferenciación de las tres, digamos, los tres tipos que encontramos. Y para que sea mucho más sencillo, tenemos estas tres tablas. ¿Listo? Entonces, vamos a fijarnos muy bien en las características que tiene. Cuando hablamos de la familia, entonces, en el contexto, resulta que el contexto es el mismo. En la función, está dentro de una misma actividad, ¿vale? Lo que hablamos, por ejemplo, en la cocina. La actividad, entonces, puede que cada uno o cada elemento tenga una función diferente, ¿listo? Una actividad diferente dentro de ese mismo espacio, ¿listo? El espacio se define como de alta cercanía, ¿sí? O sea, que son, pues, como cuando, sí, cuando uno dice es mi familiar es porque somos muy cercanos, llevamos lazos de sangre, por ejemplo. A eso nos referimos. El tiempo es de uso secuencial, es decir, que voy a tener que utilizar primero uno, luego el otro, y así sucesivamente. ¿Listo? Ahora, entonces, tenemos el de línea. El contexto en la parte de línea es diferente. Lo podemos utilizar en diferentes contextos. Resulta que en la parte de la función y en la actividad es diferente en cada elemento, ¿vale? Entonces, es igual. Tanto en la función es diferente en cada elemento, la actividad también es diferente en cada elemento. Ahí es donde se diferencia el de la familia. El espacio puede ser de alta, media o baja cercanía. Miren que es otro de los factores que se diferencia a la familia. Y el tiempo es de uso independiente, ¿listo? Es decir, que el de línea es mucho más independiente, ¿sí? Como que cada factor es mucho más independiente. O sea, es diferente el contexto, es diferente la función, es diferente la actividad. El espacio, miren, cómo varía de alto, medio, abajo, cercanía. Y el tiempo también es independiente. ¿Listo? Ahora nos vamos a la parte de la serie. Entonces, en cuanto al contexto, vamos a encontrar lo que es en el mismo contexto. Su función dentro de una misma actividad. ¿Listo? En cuanto a la actividad, es toda igual para todos los objetos. El espacio es de alta cercanía. Miren la diferencia. De pronto este es un poquito más relacionado con el de familia. Y el tiempo puede ser de ambas, ¿listo? Puede ser de uso secuencial o puede ser de uso independiente. ¿Por qué? Porque puede, como por ejemplo, nosotros tenemos varios tipos de cucharas, ¿verdad? Cuando los disponemos en la mesa, entonces seguramente sí vamos a utilizar secuencialmente. Primero el de la sopa, luego entonces utilizaremos el del postre, luego utilizaremos, por ejemplo, al final, si nos tomamos un café, utilizaríamos, digamos, la cuchara para el azúcar. Pero también puede que yo tenga mis cucharas, se haya metidas en mi espacio donde tengo mis cucharas y simplemente la utilice, por ejemplo, cuando me va a comer un bonjour. Por ejemplo, saco la cuchara y la puedo utilizar de manera independiente, sin tener que utilizar el resto de cucharas. Esa es como la diferencia. Ahí digamos que les diferenciamos estas tres opciones. Entonces, les voy a mostrar aquí unos ejemplos y quisiera que me dijeran a qué tipo pertenece. Emily, ¿tú a qué consideras que estos objetos a cuál tipo pertenecen? De los tres que acabamos de ver. Sí, 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 se puede uno confundir. A ver, Nelson, ¿a cuál de estos tipos crees que se pueden, que estos objetos pertenecen? ¿La función? ¿Al de función? Lo voy a devolver un poquito. Familia de objetos, ¿listo? Línea de objetos y series objetuales. Esos son los tres tipos. De esos tres, ¿cuál consideras tú que pertenece a esa imagen que te acabo de mostrar? ¿A una línea de objetos? ¿A una línea? ¿Por qué? Porque... Me dejas ver la imagen de... Aquí está. A una familia, parece que tiene la misma marca. Ok, bien. Nelson, listo. Vamos ahí por familia. Alejandro. No, sí, también familia, profesor. Familia. ¿Por qué dices que es de familia? Uno por el tipo de tecnología que es audio y pues obviamente porque todos son como comunicación. De tecnología, ¿verdad? Y los acabados también los relacionan, ¿cierto? Miren que tenemos como blancos y negros o greyses y blancos. Todos son de tecnología, tienen que ver, digamos, con este sector. Eso los convierte en una familia. Muy bien. Ahora, esta imagen. Laura, ¿qué consideras que pertenece a esta imagen? A la de serie, profe. ¿Por qué? Cuéntame. Porque, pues, digamos que la serie es igual, marcan, digamos, lo de las brochas, ¿no? Como el tema del tamaño. O sea, todo es lo mismo porque todos cumplen la misma función, pero son distintos en tamaño, pueden ser distintos en forma, pero, pues, más que todo eso. Ok, bien. Carol, tú levantaste la mano. Cuéntame. A ver, veo por acá. Ah, Carol dice que no la veo. ¿Ustedes sí están viendo la presentación? Sí. Bueno, entonces. Exactamente, muy bien. Pertenece a la parte de series objetuales. Su cercanía muy próxima. Todas son cucharas, ¿verdad? Ahí, digamos que hay pequeñas fijaciones. La dimensión, el color, textura. Miren que todas las cucharas son del mismo material, de la misma textura. Tienen la misma función, pero todas las utilizamos en momentos diferentes. Y pueden ser de uso secuencial o uso independiente. ¿Listo? Ahora, esta imagen. Johan, ¿a qué crees que pertenece esta imagen? ¿Creería que es de familia? Tal vez por lo que va relacionado a tecnología, electrodomésticos como tal, del hogar. Y también, ¿qué nos podríamos ahí, digamos que podríamos inferir en algo? ¿Creen que podría esta imagen pertenecer también a línea de objetos? ¿Tú qué crees, Johan? Bueno, sí. Sí, pues se puede utilizar. Sí, en cuanto a funciones. En cuanto a funciones, se realiza. Se puede utilizar una y después la otra. Entonces, creería que en funcionalidad, sí. Ok. Listo. Blaster, ¿tú qué opinas? Bueno, me repites la pregunta. ¿A qué imagen? Esta imagen, ¿a cuál crees que pertenece? ¿A línea? ¿Familia? Yo creo que podría ser como un mix por el contexto en el que se encuentran. Generalmente, los apartamentos están todos en el mismo contexto. Pero yo diría que son líneas objetuales. Tienen niveles de especialización distintas, praxis distintas. El nivel praxológico es como distinto. Pero todas tienen una línea formal. Todas tienen una, digamos que una semejanza en su morfología. Digamos, el color, algunas texturas, algunos materiales, algunas señaléticas. Muy bien. Digamos, distinto sería que viéramos, por ejemplo, la estufa negra, la lavadora verde, la nevera azul. Y que, digamos, que no tuviesen nada que ver como en su apariencia. ¿Cierto? Ahí podríamos definirla o superdefinirla que podría ser una familia. ¿Cierto? Pero cuando ya vemos que tiene estas características similares, pareciera que una misma marca hubiese creado todos estos objetos. Entonces, sí podríamos decir que hay, digamos, familias, por decirlo, de objetos que también podrían pertenecer a una línea. ¿Cierto? A una línea de objetos. Entonces, sí pueden, digamos, sí podríamos encontrar esas fusiones de objetos. ¿Listo? Por eso es importante, digamos, esas tablitas que les acabo de mostrar ahorita. Son super, digamos, que son buenas para que nosotros aprendamos a identificar y a diferenciar. ¿Listo? Porque cuando nos hacemos como esas preguntas en esas relaciones de cada sección, es que nos vamos dando cuenta. Ah, ok, el contexto sí es el mismo. Si las uso en el mismo contexto, miren, puede pertenecer a familia o puede pertenecer a serie. ¿Verdad? Si en cuanto a la función es dentro de una misma actividad, miren que con la serie también está dentro de una misma actividad. O sea, cuando ustedes empiezan a ver estas diferenciaciones, ¿sí? En cada tabla, pero empiezan a encontrar relaciones entre cada una de ellas, podrían empezar a decir, bueno, esta familia, estos objetos pertenecen a una familia y una serie, o solo a una familia, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y nosotros empezamos a ver ese tipo de relaciones, podríamos decir también, ¿eso qué es? Un macrosistema, ¿cierto? O sea, que tenemos este gran sistema, ¿listo? Que es, digamos, los tipos, ¿vale? Los tipos de colecciones objetuales. Quiero que les paso así como la presentación para que lo tengamos en cuenta. Esa es como el gran macrosistema, que se divide o que hay unos microsistemas dentro de él, que sería la familia de objetos, es un microsistema, la línea de objetos, es un microsistema, y la serie de objetos, otro microsistema. Recordemos siempre que hay microsistema dentro de grandes sistemas. No significa que yo solo hay un sistema y ya. Recordemos eso, es importante que lo tengamos en cuenta. Listo, muy bien. Entonces, ya teniendo eso en cuenta, hoy les voy a mostrar otro ejemplito. Listo, dame un segundo. Listo. Ahora sí, creo que sí, ¿cierto? Sí, profesor. Listo. Apenas ustedes creen, digamos, su cuenta aquí en Minds, ¿qué va a pasar? Pues, como la mayoría de los programas, trae como unos, digamos, formatos ya existentes que uno podría utilizar. ¿Listo? Y nos muestra todas las herramientas que nosotros podríamos, digamos, utilizar aquí y que podríamos llegar a desarrollar. Entonces, esta herramienta nos sirve para generación de mapas. Entonces, tenemos mapas de alineación, organigramas, alineación a la derecha, a la izquierda, etcétera, etcétera. Ahora, tenemos el brainstorming, ¿recuerdan esa herramienta que la hemos hablado? El brainstorming. ¿Alguno la recuerda? ¿Alguno que me la pueda, me refresque la memoria por ahí? Winser, ¿te acuerdas? Sí, profe. Es como una lluvia de ideas. Exacto. Digamos que tenemos en la parte central, ya sea la petición del usuario, ya sea nuestro meta para nuestro desarrollo de objetos. Y tenemos, digamos, parte de las ideas. Entonces, nos sirve también para hacer brainstorming. Nos sirve para hacer note-taking. Yo siempre les, digamos, que les decía, en nuestro proceso de diseño, importante llevar registro. Esto también nos sirve para llevar ese registro. Getting things done, que también es como un listado de tareas. ¿Listo? Casi como cuando nosotros hacemos los post-its, que uno entonces llena ese tablero, llena esa pared lleno de post-its, de ideas, de tareas, de no sé qué secciones. Bueno, también lo podemos hacer virtualmente y no se nos ve tantos polerines por ahí en las paredes. Aunque es chévere, eso también es chévere verlo. Project plan, ¿listo? Para hacer también planes de proyecto. E incluso proyectos de vida. ¿Listo? Entonces, esta herramienta es súper chévere porque es muy amplia. Y ya digamos que si yo me voy aquí a brainstorming, por ejemplo, le digo ahí. ¿Listo? Nos abre y nos va diciendo. ¿Qué te permite hacer? Viene con una estructura. Miren que viene como con esta nube central. Y aquí entonces tú vas a poner ahí la idea central de tu brainstorming. Entonces, vamos a hacer desarrollo. De un sistema objetual. Listo. Tenemos el centro de nuestras ideas. Que de pronto, entonces, yo no sé mucha información sobre brainstorming. Aquí en la parte inferior, miren, parte inferior izquierda. Hay como una hojita con un signo de admiración. Y ahí nos va a explicar. ¿Listo? Cómo funciona. Entonces, nos dice, Mindmaster permite realizar sesiones de intercambio de ideas en tiempo real entre un número limitado de usuarios. Usa esta plantilla para captar y desarrollar ideas. También puedes agregar imágenes, videos, enlaces y otros formatos de medios. ¿Listo? Entonces, tenemos, por ejemplo, esta idea central. Vamos a exponer nuestro trabajo. Trae este fondo. Si quisiéramos cambiar de fondo, lo podemos hacer dando clic derecho sobre el espacio fuera. Miren, en este caso es azul. Personalizar tema del mapa. Le voy a decir, si ustedes quisieran, por ejemplo, ponerle un fondo X otro. Le dan, entonces, buscar, por ejemplo, si quieren buscar. En este caso dice Cloud, porque es una imagencita de una nube. ¿Listo? Pero entonces yo le digo Actualizar. Y busco, entonces, una imagen que ustedes quieran. Yo por aquí voy a buscar. Esto, por ejemplo. Le doy a abrir. Miren que acá ya me leyó. Uno le puede decir repetir o no. Le va a decir guardar. Y ok. Vamos a ver. Espérenme a ver qué pasó. Otra vez. Profe, no me deja registrar. Ah, miren, ahí ya me lo cambió. ¿Por qué? ¿Qué te dice? No sé, me sigue saliendo el mismo error de el nombre, incluir el apellido y ahí está, pero no. ¿Y tienes una cuenta de Google? Sí, claro. Ahí, mira, creo que en la parte inferior dice enlazar con una cuenta de Google. Es más fácil así. Y de una te lo conecta. Sí, yo hice eso con Google. Sí, con Google. Y eso te lo, digamos que te abre directo. Con Google siempre es más fácil. Ahora, miren que todas las aplicaciones que hemos visto, todo es Google, Google, Google. ¿Será que se robarán las ideas? ¿Se robarán las ideas? Pues Google compró SketchUp porque le gusta robar ideas. O más bien apropiarse. Bueno, miren que cambié la nubecita por esta imagen. Sí, es un ejemplo. Ustedes pueden bajar vectores. ¿Listo? Descargarlos. Ahorita les voy a mostrar una aplicación súper chura para que descarguen vectores. Que les sirve, digamos, en este caso para hacer un poquito más interactivo el mapa. ¿Listo? Que puede ser chévere también para que bajen vectores. En este caso puse esta imagen. ¿Listo? Entonces tengo acá el desarrollo de un sistema objetual. ¿Y listo? Entonces, ¿cómo empiezo a hacer mi mapa? Clic derecho. ¿Listo? Y ahí dice añadir tema, añadir tema flotante. Le voy a decir añadir tema flotante. ¿Listo? Entonces voy a decir, por ejemplo, que es... Entonces, utensilios... O no, no sé, digamos, desarrollemos una idea aquí entre todos para hacer el ejercicio. Pongamos una problemática que va a ser desarrollar, por ejemplo, un mobiliario. ¿Listo? Vamos a hacer un mobiliario que responda a las necesidades de un perrito, por ejemplo, para... Que no tiene paticas. ¿Listo? Que tenga que usar de estas sillitas. Esos sillines. Entonces, ¿cómo vamos a hacer, digamos, una rampa, no sé, para que este perrito, digamos, que... Las rueditas en sí, mire que cuando los perritos no saben manejarla, se vuelve también un... Digamos que mientras ellos se acostumbran, es difícil para ellos aprender, por ejemplo, a andar hacia atrás. Porque las ruedas limitan eso. Por ejemplo, ¿cómo desarrollaríamos ese objeto para que el perrito, entonces, tuviese más facilidad en el hecho de manejarlo? No sé. Digamos que esa es la problemática. Ahorita todos vamos a dar una propuesta. Entonces, desarrollo de un sistema objetual. Acá lo vamos a complementar. Can, silla de ruedas. Listo. Aquí, añadir tema flotante. Le voy a decir, entonces, una de las problemáticas es, entonces, el... ¿Cómo le diríamos? ¿Reversa? Sí, lo podría... Hay que... Otra pregunta, o sea, de una vez vamos problematizando... Digamos que en este caso vamos a basarnos en el primero, la parte teórica, ¿sí? Vamos a desarrollar todo como lo hicimos en el ejemplo. La parte teórica problemática y luego nos vamos a la propuesta. ¿Listo? Entonces, una problemática es la reversa, ¿sí? ¿Qué otra problemática podríamos encontrar? Cuando al perrito le faltan las extremidades de atrás, ¿sí? O todas. Sí. O todas también. O sea, lo ideal es... ¿Cómo será con todas? Tocaría analizarlo. No, pues queda como... Digamos, será incómodo para ellos. Un perrito siempre trata como de levantar la pata para orinar, ¿no? Les toca acostumbrarse a ellos a orinar como así, en la posición en la que estén. Emily, ¿otra problemática? El alimentarse. Alimentarse. Nelson, ¿otra problemática? No sé, que se queden las ruedas frenadas o para poder subir escaleras. Ok, freno en las ruedas. Desplazamiento ahí. Listo. Ay, Dios. Por acá me están escribiendo, a ver. Correr. No pueden correr. Depende. Bueno, si le faltarán las cuatro, sí, es más complicado. De pronto, los que tienen solo las de atrás, pueden que sí puedan correr. Pero digamos que limita también su movimiento. ¿Sí? Podríamos decirlo. Estamos aquí desarrollando ideas. Profe, moverse en lugares pequeños, en espacios pequeños. Sí, es verdad, es como estorboso de pronto el sistema. Sí. Profe, también la hora del descanso. Digamos, ¿qué tal si este aparato también le cause como un daño? O sea, no un daño, pero, por ejemplo, sí cansancio en el cuerpo del animal. Ahí tendríamos que pensar en la estructura, ¿sí o no? En la estructura que sea cómoda, el material. O sea, que estaríamos hablando de la comodidad. Profe, yo pienso que el principal problema es la adaptación al objeto. Ajá, la adaptación. Listo. Miren que ahí estamos empezando a crear el mapa, ¿no? Les acabé solo de dar la instrucción con añadir tema flotante. Ahora, podemos cambiarle la apariencia a estas pequeñas nubes que acabamos de realizar. Si ustedes se dan cuenta, en la parte derecha tenemos un montón de paletas de color. Tenemos hasta emojis. Mejor dicho, uno puede hacer con esto muchas cosas. Entonces, por ejemplo, voy a escoger este. Y acá hay diferentes como tipos de nube, ¿sí? Entonces, le pueden cambiar el color, le pueden cambiar la forma. Miren, más pequeño, más grande. Le puedo hacer contornos. Si es que quiero, por ejemplo, los contornos visualmente, ¿qué nos dicen? Que de pronto este sea más valioso, ¿cierto? Que otro que no tenga ese contorno. ¿Sí? Tenemos que aprender, digamos, el lenguaje de las imágenes, lo que le vamos dando, a qué le vamos dando valor. ¿Cómo se acuerdan, digamos, cómo podemos configurar un grupo? ¿Se acuerdan de esa primera imagen que hablábamos de las fichitas del ego? Que porque tenían unas mismas características, un mismo color, que parecían de una misma familia. Digamos que podríamos empezar a poner ciertas, digamos, de estas nubes, de estas ideas en un sector. Porque son, de pronto, más hacia la parte del movimiento. Otras, digamos, que podrían ser más a la parte de la adaptación del animal, ¿cierto? ¿Qué tendría que ver con la alimentación? ¿Qué tendría que ver, entonces, con la comodidad? Empezaríamos como a organizar todo ese mapa. ¿Listo? Entonces, aquí le pueden cambiar la apariencia, le pueden cambiar la apariencia al texto. Miren. Acá. Lo pueden hacer grande, pequeña, incursiva, etcétera, etcétera. Miren. Aquí es que a veces uno siente que no funciona, pero miren acá. Debajo de la paleta de color, dice texto y fondo. Si no seleccionan el fondo, entonces le estarían cambiando el colores al texto. ¿Listo? Entonces, miren. Si le selecciono fondo, ahí sí le puedo cambiar el fondo como a la nube. ¿Vean? ¿Listo? Si selecciono texto, entonces ahí sí le estaría cambiándose el color al texto. ¿Listo? Para que lo tengamos ahí en cuenta. Esto de los emojis, entonces, sirve. Es para, digamos, identificar algo de lo que estamos haciendo. Miren que en esta flechita, entonces, me hable un sinfín de emojis. Entonces, estamos hablando de los canes. Se lo voy a poner aquí en el centro. Listo. Entonces, estamos hablando de la reversa. Podría poner yo un carrito, ruedas, etcétera. Digamos que ahí uno empieza como a jugar con eso. ¿Listo? Y acá en la parte inferior, pues, los organiza así como cuando chatamos nosotros por WhatsApp. Entonces, tenemos las caras, animales, objetos, lugares, símbolos. Bien. Para devolvernos simplemente con la flechita de atrás. ¿Listo? ¿Qué otras opciones tenemos? Como este es un, digamos, es un espacio en que podemos trabajar en grupo. Yo le puedo compartir, digamos, que este tablero a Emilia, Nelson, Alejandro. Y todos podríamos estar trabajando al mismo tiempo en este tablero. ¿Vale? Podríamos, entonces, lo que hacemos es compartiendo el, digamos, el link. ¿Listo? Entonces, ahí les dice como por correo por aquí. Comparte tú aquí. Miren que en la L, en este caso, pues, a mí me salió una L porque me inscribí como Lina. ¿Listo? Me dice comparte. Entonces, ustedes le dan ahí, le dan el link, le dan el correo, les va a llegar como una invitación y ya. Ahí les va a permitir ingresar. Así como cuando uno trabaja en Word, que es Drive, con el Drive, que uno va llenando, todos vamos llenando, así va funcionando también. ¿Listo? O sea, los cambios se ven en línea al mismo tiempo. Exactamente. Podemos generar textos, digamos que unas noticas. Miren que cuando yo le doy aquí en estas que son como unas linecitas aquí en la parte derecha, voy a permitirme escribir. Entonces, Emily, no se te olvide que tú tienes que llenar la parte derecha. Digamos algo así, ¿sí? Que tenemos noticas ahí para que no se nos olviden. Podríamos tener incluso votaciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Emily dijo lo de la alimentación, sometámoslo a votación. Bueno, entonces, miren que tiene una manito verde hacia arriba, una manito roja hacia abajo, se somete a votación la decisión. ¿Sí? Y ahí saldrá la ganadora si dejamos alimentación o no. Esta flequita, entonces, es para obtener. Miren, acá está, por ejemplo, para compartir. Ok, vamos a integrar un link acá. Entonces, por ejemplo, voy a compartir este link. Que fue lo que acabamos de ver. Le doy control V. Sí, ahí ya lo copié. Y miren que me apareció una flechita. ¿Sí ven? Aquí en alimentación yo lo tenía seleccionado. Me apareció una flechita. Si yo le doy clic en esa flechita, me va a llevar al link. Miren. ¿Listo? O sea, que podemos enlazar links ahí. Entonces, digamos que hablamos de la alimentación y tenemos un pocotón de información en links sobre la parte de la alimentación con perritos en silla de ruedas. Entonces, podríamos guardar la información de una vez ahí. ¿Listo? Miren que yo tenía freno en las ruedas. Y ahí fue donde dice la anotación a Emily. ¿Sí? O sea, que en cada sección nube que nosotros seleccionamos es que estamos haciendo la actividad. Acá, digamos, podríamos también adjuntar imágenes. ¿Listo? Desde Google Drive, desde Dropbox, desde Evernote o desde su computador. Pero miren lo que pasa. Digamos que esto sí es la sección avanzada. ¿Listo? Que ahí sí no nos permite, digamos, que hacer esto. Entonces, le dije más tarde. Y, bueno, el task es ya que entonces para irnos a un nivel superior, que es ya hacer la parte del pago. ¿Listo? Bien. Resulta que ustedes han visto, por ejemplo, Prezi. Que es esta como de presentaciones que nos permite aumentar. Entonces, lo podemos hacer aquí. Nos permite hacer como una pequeña presentación aquí en la parte inferior izquierda. Van a encontrar ahí como una... Dice añadir el chivo de presentación. Crear automática de presentación. Le dan clic ahí. Y se va a poner como una presentación donde pueden hacer zoom y ir explicando todo el mapa. Sí, que eso también como que lo hace más interactivo en el momento en que ustedes quieran, por ejemplo, desarrollar, digamos, una presentación. Que puede ser también una buena opción. Que si me quiere ir atrás en el desarrollo, miren. Entonces. A ver, me corro un poquito acá. Listo. Le puedo destacar temas. Puedo hablar de la velocidad de la presentación. Sí. Que vaya lento. Entonces, yo ahí tendría que calcular cuánto me demoro, etcétera, etcétera. Aquí ya le digo como ya quedó como la quería. Le digo CR por acá. Acá tengo la sección para compartir en Facebook, Twitter. Listo. Generar un enlace para compartir. Invitar también por acá. Acá pueden invitar a las personas. No solo allá en la parte superior, sino acá también. Listo. Entonces, digamos que es una opción bien amplia. Y aquí entonces nos va mostrando tipos de mapas. Miren en la parte superior. Aquí donde está este símbolo. Entonces nos dice, bueno, entonces yo quiero cambiar, yo quiero dejarlo igual. Sí, es como más, como formatos. Ustedes pueden estarlos cambiando ahí, jugando con la configuración. Bueno, y cómo yo genero, digamos, esas relaciones. Sí, como las flechas de esas relaciones. Aquí arriba, miren. Hay una flechita como de una nube a otra. Ahí es donde generan la relación. Entonces, digamos que estoy aquí en el stand de comodidad. Y la voy a unir con la de espacios pequeños. Sí. Yo puedo editarla ahí tanto como yo quiera, que se vea más orgánica, más organizada. ¿Listo? Bien. Y ahí entonces empezamos a dar estas relaciones con mi objeto. Nos pueden ampliar. Digamos que todo lo pueden ir editando. ¿Listo? Si dan clic derecho sobre una nube. O sea, ahorita recordemos que hicimos clic derecho, fue en el espacio, ¿cierto? Ahí es donde podemos añadir tema flotante o añadir tema del mapa. Personalizarlo. Por eso fue que pusimos la imagen. Pero si lo hago sobre una nube, puedo cortarla, puedo copiarla, puedo pegarla, eliminar, editarla. Dando doble clic también la pueden editar. Conectar. Miren que ahí yo la conecté del centro inmediatamente con esta. ¿Listo? Puedo desconectar. Miren, ahí la desconecté. Mostrar detalles es que nos va a decir a qué nivel pertenece, si es que ustedes le van a dar niveles. Acá nos dice copiar texto, alfabetizar, enlace de mapa, que fue lo que aprendimos ahorita. Copiar el enlace. Copiar el enlace. Listo. Entonces, digamos que es súper chévere para nosotros generar, digamos, estos mapas. Bien. Entonces, sigamos con esa generación de ideas. Haciendo este ejercicio. Si habláramos de, yo les decía, hay que organizar nuestro mapa, ¿cierto? Primero vivimos como unas ideas. Hablamos de la comodidad, espacios pequeños, limita el movimiento, adaptación al objeto, reversa, freno de las ruedas y alimentación. ¿Cómo podríamos organizarlo? Entonces, si yo me voy aquí a la adaptación al objeto, ¿qué otras, digamos, harían parte de, o estarían más relacionadas con esta idea? La alimentación, yo creo. ¿Ustedes qué creen? Yo pensaría que todas. Sí, en realidad todas. Aunque, digamos, ¿qué nos vamos a ir? Un lado más por, digamos, la parte de la estructura, ¿sí? Como los inconvenientes. Mirenlo acá, limita. Espacios pequeños. Podría ir también con el movimiento, ¿no? Digamos que estos los podríamos relacionar. La comodidad, yo creo que sí iría más bien con, espérenme, voy a eliminar esta cosa. Con adaptación al objeto. Con la de adaptación, bien. Yo creo que la podríamos pasar con. El freno de las ruedas, yo creo que podríamos pasarlo por aquí. ¿Cierto? Listo. Y entonces voy a empezar a unir. Entonces, todas las voy a conectar al centro porque, pues, todas nacieron de este. Digamos que esta problemática principal. Y diríamos que, entonces, esta me relaciona con esta. Y que también esta se relacionaría con esta. ¿Cierto? Así empezamos a configurar nuestros mapas. Ok. Ah, tenemos el de la reversa por acá, que yo lo hice como si estuviera muy... Yo creo que esto iría por acá, ¿cierto? Listo. Lo voy a dejar en negro para que sean todos iguales. Miren que ahí vamos como editando. ¿Listo? Bien. Entonces, limitación de movimiento. Siento que es más importante, ustedes que creen, y que sería como la principal, que uniría espacios pequeños, freno y reversa. ¿Cierto? Que podríamos empezar a generar ahí niveles. ¿Ustedes qué consideran? Por ejemplo, Alejandro. ¿Me repites la pregunta, profesor? Mira. Estábamos hablando... Estamos en esta parte izquierda, ¿sí? Sí. Hablamos de limitación en el movimiento. Yo considero que podríamos generarlo como en primer nivel de relación. O digamos que si lo ponemos, lo empezamos a jerarquizar. Porque este se relaciona con la reversa, con espacios pequeños y con freno en las ruedas. Sí. ¿Sí? ¿Tú consideras o cuál considerarías tú que podría ser? No. ¿Qué estaría más jerarquía? Pues si en general es el límite del movimiento y de ahí pienso que se desprenden las otras, ¿no, profesor? Listo. Entonces, a este sí lo vamos a hacer como a resaltarlo. Y vamos a generarle entonces sus relaciones. Listo. Siempre seleccionar la nube para que no se nos confunda con los demás. Si vieron que ahorita, como se había seleccionado con el otro, me lo llevo por allá, re lejísimos. Otra vez lo selecciono y vuelvo y le doy. Ahí sí. A ver, otra vez. Y con esta. Listo. A ver, los leo por acá. Tú quitarías la de frenos. ¿Por qué, Andrés? Profe, pues creo que un perro de esos necesitaría movimiento libre. Imagínate tú colocarle el freno y se te olvida. Después el perrito. Pobre perrito. En esto debería pensar bien en el sistema, ¿no? Atención, este perrito está retrocediendo. El freno a la final necesita ir adelante e ir hacia atrás. Yo más bien le adaptaría algo a las ruedas, un tipo de rueda que al dar reversa de pronto tienda a girarse como el de las sillitas donde uno se sienta. De tal manera que circulen ahí con balineras y le permita a la ruedita moverse y al perrito también. Bien, si supongamos que el perrito va en una rampa así o en una bajadota, pues la rueda nos da más velocidad, ¿no? Por ejemplo, podría pasar. El perro se podría accidentar si no tiene una buena, digamos. Es difícil frenarlo. Frenarlo, exacto. Entonces. Profe, depende si las extremidades, o sea, si son sus cuatro paticas o solo dos. Si la delante, los dos detrás, el freno va a ser automático con sus paticas, ¿no? Aunque depende la velocidad que él llegue a tomar, ¿no? Pero imagínense con el que no tiene ninguna de las extremidades. Yo creo que pasaría lo que tú dices, o sea, la rueda o la esfera que se, digamos, una esfera de 360 grados de movilidad. Sería más difícil controlarla, su velocidad. ¿Cómo haríamos ahí? Yo creo que habría que analizar el movimiento, cómo se genera. O sea, cómo un perro se desplaza, que generalmente es en un eje XY. O sea, generalmente el perrito no se desplaza del lado, sino como que hace unos giros o unas inclinaciones del cuerpo, hace unos movimientos para moverse en el espacio. Entonces, yo creo que eso nos arrojaría si de pronto una rueda es lo que necesitamos o una rueda con adaptaciones. Y ahí ya entramos en el nivel de qué propuesta, ¿cierto? O sea, aquí ya estamos empezando a desarrollar esas ideas de propuesta a estas problemáticas, digamos, que ya dimos, ¿no? Bien. Digamos que hasta aquí llegaría nuestro primer sistema, ¿cierto? Ahora nos iríamos al segundo. Entonces, primero, nuestra adaptación se iría por dos líneas, ¿no? Dependiendo de cómo esté el perro en este caso. Si le faltan las dos extremidades o si le faltan las cuatro. O una misma adaptación nos podría servir para ambas situaciones. Ahí sí va como en nuestras ideas. ¿Ustedes qué consideran? Andrés, ¿tú qué consideras? Pues, profesor, digamos que yo miraría la intervención humana en ambos casos. Porque de alguna manera el que le faltan solo dos extremidades puede tener mucha más independencia que el que le falten las cuatro. Entonces, yo creo que es indispensable, por ejemplo, en el de las cuatro, que haya una persona siempre con el animal. Entonces, habría que mirarlo de maneras diferentes. Sí, o sea, sí habríamos que desarrollar, tendríamos que desarrollar doble adaptación. Exactamente, porque son dos casos diferentes. Y, por ejemplo, porque tengo una amiga que tiene un perrito que le faltan las dos extremidades y tiene las llanticas, tiene las ruedas de atrás. Entonces, ya digamos que el perro, no sé qué efecto psicológico tendrá, pero el tener sus cuatro apoyos lo hace mucho más independiente. Y, pues, él tiene sus dos patas y, de alguna manera, sus dos patas le permiten frenar, le permiten moverse para un lado o para el otro. Sí, cosa que no podría ser de un perro que le faltan las cuatro patas. Ajá, listo, perfecto. O sea, que ya definiríamos, o sea, que ya estaríamos creando qué, qué tipo de sistema. Profe, pues, mira que la veterinaria donde yo llevo a mi cachorra, ellos tienen varios perritos y, de hecho, pues, la veterinaria se especializa en ese tipo de cirugías. Y ellos tienen un perrito, un chichu, que por un accidente perdió la patica delantera y el perrito solamente le funciona una piernita, porque las dos de atrás no funciona, tiene parálisis, no sé qué. Ellos le tienen, es una especie de, la verdad, ellos le mandaron a diseñar una especie de sillita que se mueve con un control. Ajá. Y el, y el perrito, el perrito, pues, esto, tiene, pues, cuando ellos lloran, precisamente, ellos están allá y ellos le mueven ahí para que el perrito se vayan a comer y cuando, cuando está haciendo sus necesidades. Va a sacarlo. Ellos lo sacan y es muy chistoso. Eso, de hecho, si le voy a tomar una fotografía, mi perrita tiene, tiene cita esta semana, le voy a tomar una fotografía al carrito que ellos le mandaron a adaptar. Eso, continuemos con la idea. Aunque yo diría, no sé, eso también limita un poquito la, no sé, como que uno ve al perrito que, no sé, como un control, como un carrito a control remoto, ¿no? Un poco. Aunque uno tiene que aprender a leer al animal, ¿no? Ay, sí, de verdad, uno a veces, pues, los entiende, pero en ese sentido, pues, tendrá, le tendrá a hacer, si lo llevo a hacer. Y, pues, bueno, como que uno empieza a ser más sensitivo. Andrés, cuéntame. Pues, profe, digamos que ese es un ejemplo entre, de lo que estábamos comentando yo ahorita. Porque, digamos que, o yo lo veo de esta manera, no sé, un perro que tenga, o que le falten las cuatro extremidades, tiene dos opciones, o vive o muere. ¿Sí? Entonces, si vive, digamos que el sistema que nos contaba la compañera, pues, lo hace dependiente de otra persona. Sí. O, en definitiva, pues, ya, pues, para eso está la inyección. Ajá. Con el que le falten solo las dos extremidades, que es lo que te digo, que son, digamos, no totalmente independientes, pero, pero sí generan un poco más de... Más de dependencia, claro. Sí, es verdad. Bueno, miren, ahí entramos en una controversia también. Pero, bueno, eso es lo chévere, es lo chévere de generar ideas, vean. Bueno, entonces, empecemos a generar ese otro mapa, ¿cierto? Ya hicimos el brainstorming de las primeras, digamos, problemáticas ideas. Ya sin querer empezamos a hacer ese tipo de ideación. Porque, miren, que ya están pensando en si tiene las tres patas en las cuatro, si tiene dos, cómo va a funcionar. Hablamos de sistemas eléctricos, ¿cierto? La control remoto o simplemente mecánico puede ser también, hablamos de frenos, mejor dicho. Entonces, miren, yo me fui hacia atrás, es como irme a mi carpeta, ¿sí? Dense cuenta acá, que ya se va a quedar guardado mi proyecto, ¿listo? Yo tenía acá uno como ejemplo que se llama mapa uno, pero el que acabamos de hacer, desarrollo de un sistema objetual, quedó acá. ¿Listo? Miren que yo puedo, bueno, seleccionarlo, ahí es como para compartirlo, decir que es mi favorito ahorita, si lo queremos añadir, si lo queremos compartir como con la red de personas que utilizan esta misma herramienta, etc. Si nosotros ya estaríamos en la propuesta, ¿cierto? Que nos serviría también como para empezar a anotar, para empezar a idear. ¿Cuál de estas herramientas creen que podría servirnos? Brainstorming. Este ya lo acabamos de usar. Ah, sí, perdón. Cualquiera, ¿cierto? Porque estamos generando ideaciones. Miren, note taking nos puede servir para anotar las primeras ideas. Y luego de note taking, si nos iríamos a armar también el mapa. Puede ser. Como cuando uno empieza a que se le da una idea y uno solo anota. Y luego sí empieza a desarrollar como todo el contexto en medio de eso. Supongamos que vamos a usar note taking. Ah, bueno, es que acá yo lo tenía en esto, pero ustedes pueden ponerle para educación. Ahí cuando ustedes se inscribían, podrían poner personal, educación, profesor, si vieron. Bueno, ustedes lo pueden poner ahí. Y les dice básico, gratis. Y ahí miren que les muestra las opciones de compra. Ahora, que no se me hace muy costoso, pero digamos que ya nos dimos cuenta que el básico es bueno. Entonces me voy a ir por acá. Ah, bueno. Entonces. Entonces. Uh, uh, uh. Bueno. Tengo que eso dejar. algo me pasa acá ya me di cuenta que era lo que estaba pasando si vieron lo que me salió ahí si ustedes tienen una cuenta institucional pues si les permite a los que tienen que ver con educación si tienen una cuenta entonces que es digamos empresarial pues ahí les va a permitir digamos conectarlo con la empresarial pero bueno entonces vamos a empezar a hacer nuestras anotaciones que miren que este tipo está como este formatico ya no trae esa nubecita ni la imagencita que teníamos si yo lo edito por ejemplo acá si no estoy mal me personaliza es todo el fondo vamos a probar y no ok ok sí miren que aquí no me personalizó solo como la parte central que era lo que veíamos en el anterior formato sino acá sí me cambia todo el fondo pero pues digamos que eso era para mostrarles yo lo quiero dejar así en un solo tono bien aquí abajito nos va a decir lo mismo listo entonces nos va a empezar a guiar en cómo funciona pero esto ya lo aprendimos entonces vamos a generar una adaptación voy a hacerlo corto para que no quede tan largo como el otro le ponemos movilidad reducida podría ser listo entonces cómo empezaríamos a a dar propuestas de desarrollo de las ideas por acá recordemos el primer la primer problemática que teníamos alguna de las primeras dime una Karol veo que tienes el micrófono abierto pero no te escucho bueno por acá Brian tampoco Brian nos escuchas bueno me voy a ir acá por Windsor ¿recuerdas una de las problemáticas? sí profe la mía la de los espacios pequeños listo la de los espacios pequeños ¿qué solución podríamos darle a esa adaptación para lo de los espacios reducidos? pensemos rápido el volumen del dispositivo podríamos hablar de qué estructura sí sí porque me imagino que las dimensiones hacen que que no sea compatible con los espacios reducidos digamos también podríamos decir que sea digamos le quitamos la adaptación a nuestro a nuestra mascota para que pueda descansar o vamos a hacer que esa adaptación por ejemplo se pueda doblar de alguna manera para que sea más cómodo para el perrito porque aquí ya estaríamos hablando de toda esa definición de la estructura ¿plegable? ¿será plegable? ¿será que no? o que sea flexible ¿listo? estructura flexible ¿en qué material ustedes podrían pensar que es? profe no mejor no dime dime no 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 te arrepientas dilo no pues es que el tema es que pues mi papá usa silla de ruedas ¿sí? nosotros tenemos dos tipos de silla de ruedas y la que mejor se usa y evita mucho maltrato como hacia el usuario es la que tiene como la llanta de aire digámoslo así porque pues hay otra llanta que es de caucho y no se le echa aire sino es solo caucho pero esa llanta cada golpecito cada tope en el piso lastima mucho el cuerpo lastima el cuerpo ok hablaríamos entonces de llantos de aire muy bien gracias por tu aporte ¿qué más? si quiero que la estructura sea flexible voy a tener que tener un sistema ¿cierto? que me permite como una especie de resortes profe amortiguadores bueno ponemos uy quedaría moto moto ok ¿plegable será? ¿listo? ¿carbono trabajado profe? ¿dime? ¿carbono trabajado generalmente esas estructuras las hacen en carbono o en titanio listo se permite en movilidad o titanio ¿sí? listo otra problemática Emily otra de las que habíamos dicho ¿no? ¿no nos acordamos? es que es confuso movilidad uno o sea se me hace confuso es porque cuando inicia o sea me ha pasado que cuando iniciamos el proceso para dar ideas me imagino el perrito ya con un dispositivo sí ya estamos ya lo armaste en tu cuando imaginas el problema empiezas a llamarla ¿cierto? sí yo lo veo ya con un dispositivo y pronto ya con ruedas y tal vez la solución pueda ser una no sé si han visto una una de las estructuras movibles de Theo Janssen que son son patas son mecanismos como de crustáceos de animales de avestruces y demás que se mueven por el viento son como considerados como autómatas como unos robots sí 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 lo sabía de esto que con el viento se mueven y no sé si de pronto lo buscan ahí se llama Theo Janssen las estructuras de Theo Janssen se mueven son dinámicas y pueden dar respuesta a la a la estructura que que se supone que hay que reemplazar y hay gomas hay unos sistemas digamos que unas resinas que que se pueden imprimir en 3D que son ¿cómo se llamaría eso? como una goma son son elastómeros y y tienen como un nivel que ya ya proporción tiene de hecho eso se llama como memoria el material tiene una memoria y y permite la amortiguación y no sé de pronto es como que uno se lo imagina ya con ruedas y y la solución de pronto esté en imaginarlo sin las ruedas desplazándose en dos patas o en una pata mira que esto que estás dando tú Leonardo en los procesos de ideación ¿cierto? hay una sección que uno llega digamos que la problemática es uno empieza a desarrollar y nos pasa ¿por qué? porque tenemos ya un referente los referentes son los que nos llenan a nosotros por eso todos empezamos a hablar de ruedación porque es lo que hemos visto ¿cierto? nuestra experiencia lo que generalmente vemos llega al referente una opción para generar innovación en un producto o en un proyecto es que ya estamos en todo el proceso ¿sí? ya decidimos que era con ruedas y alguien llega y dice ¿y sí? nos vamos a esta idea y uno empieza a desarrollarla y puede que por ese lado sea el factor de la innovación o definitivamente nos damos cuenta que no resulta que no no nos funcionó porque entonces es más complejo donde ubico el animal no sé ¿sí? digamos que esto es una forma de generar la parte de la innovación dentro de un proyecto y menos mal que lo tocaste súper chévere Leonardo porque uno empieza a buscar otras fuentes de ideación ¿sí? y es que de colocar de verbalizar pero no podía o sea no podía yo me imagino es un perrito salchicha y tiene atrás las dos ruedas y yo pero como y es grande y no salía de ahí entonces uno empieza a buscar referentes de ahí que miren que si las herramientas esas de las que hablábamos son súper chéveres para que las empecemos a utilizar pero digamos que en este caso como estamos aquí iterando ¿cierto? pensando hablemos por ejemplo de la alimentación ¿cómo incorporaríamos una solución en la alimentación con esa estructura? Leonardo nos habla de una estructura compleja ¿cierto? esas son las estructuras que tú hablas son estructuras complejas ¿cómo lo decían? ¿cómo lo decían? no sé si quieren ver el video ah espérame te dejo compartir ¿para qué pasa? no, no, no ah no, sí ah listo, listo pues así como como chambo le digo no, no, no no, no por qué Es como si tuvieran paticas, ¿no? Como en los cien pies. Esa imagen es chévere. Bien. Aunque sabes qué pienso yo de eso. Por ejemplo, mira que cuando uno analiza la estructura. Ustedes que ven, por ejemplo. Con este ejemplo que nos acaba de mostrar, Leonardo. Pero es que no lo pude ver bien. Yo siento que uno necesita mucha estructura, ¿no? No, Leonardo, ¿tú qué opinas? Yo no tengo demasiadas estructuras, demasiadas cosas, pero habría que investigar cuál es el principio funcional que hace que esto se mueva tan orgánicamente. Porque fuera de la estructura tienen un movimiento muy, incluso hay gente que los llama criaturas mecánicas. El movimiento, pues, les recomiendo de pronto ver. Sí, es diferente, sí. Profe, pero es que, digamos, eso fue creado con el fin de, eso va con el peso, juega con el peso. Y eso fue creado, yo lo leí alguna vez, eso fue creado y lo vi también en un documental. Fue creado para poder llevar este tipo de figuras fuera del espacio, para que tuvieran su propio movimiento, para recoger muestras y eso. Pues son diferentes cosas, ¿no? Son articulaciones que van de acuerdo a su peso, se van moviendo y nunca paran de moverse. Cuando paran de moverse, obviamente ya se quedan quieticos, pero si viste lo que mostró él ahí, son paticas que van moviéndose de acuerdo al impulso, pues. Exactamente. Digamos que... O sea, el tipo es artista, Teo Jansen, y se apoya mucho en el, no tanto en el peso, sino en el viento. O sea, el viento es el que genera la fuerza de locomoción de la máquina porque quiere hacer criaturas vivas de alguna manera. Lo llama naturaleza muerta, perdón, sí, naturaleza muerta. Él denomina el arte como naturaleza muerta y él pretende darle vida al arte con el viento. Es interesante, se llama Teo Jansen, leer las intervenciones que hace y el porqué. Creo que uno se podría inspirar en una parte como de esa estructura, ¿cierto? Pero hay que combinarlo. Ajá. Es que no, tienen que... Digamos que hay que tener muchos aspectos ahí en cuenta si quisiéramos como implementarlo con el... Ajá. Esas son las cometas. Y es como ahí el textil que se usa para que sean impulsados por el... Por el viento. Digamos que el primero necesita un impulso y luego ya gracias al viento sigue solo. Sí. Si no tuviésemos el viento, ¿qué haríamos? Sé que hay un sistema que se llama biela manivela. Que es como el ojal ahí, ¿sí? No, digamos que tú puedes sincronizar el movimiento de una pata con respecto a la otra pata. Pero habría la otra pata, si fuese orgánica, tendría que tener una interfaz de comunicación con la pata artificial para que se sincronizaran, para que fueran, digamos, simétricas en el movimiento. Pero, pues, es como cuando tú haces el pedalazo que impulsas con uno y la otra va subiendo el otro pie. Ah, mira, ahí lo estás jalando con unas cuerditas frente a unos niños. Sí. Yo pienso que sería interesante estudiar el principio de la mecánica de las estructuras de Teo. Y intentar utilizar otras, lo que tú decías. Bueno, ¿y qué pasa si se mueve sin el viento? Entonces, ¿con qué lo movemos? ¿Con el peso? ¿Cómo decía el compañero? ¿Con el peso? ¿O también si fuese como una respuesta al movimiento de la primera pata? Porque, miren, supongamos esa parte del video. La persona es como las son las patas delanteras del perro, por ejemplo. Exacto. ¿Cierto? Y es el que le genera el impulso. Y las de atrás serían con este mecanismo. ¿Cómo ubicaríamos ahí el animal, lo que decía Emilia ahorita? ¿Cierto? Pero miren que ahí uno empieza a jugar con la imaginación. Le dan a uno como hasta ganas de empezar a dibujar como se lo imagina. Listo. Muy chévere, Leonardo. Gracias. Miren que eso lo lleva a uno a pensar en diferentes opciones. Todos empezamos ya como que damos un poquito de lado la rueda y uno empieza a investigar, bueno, qué otras opciones encuentro, ¿sí o no? Que estaríamos hablando ahí dentro de la estructura. Ahora, digamos, si estuviésemos hablando de la parte ecológica, también el material. ¿Se acuerdan que hablábamos de ese aspecto dentro del proceso de diseño? Ese es otro tema también. Mira que esa estructura que él usa ahí es casi, ¿eso es madera? No, él utilizaba tubos en PVC, hay otros que son modelos en madera, pero digamos que el tema es de la, hay una, el tipo tiene una, ¿cómo se llamaría esto? Como un teorema, ¿no? Él tiene un, una morfología, una estructura con la cual, digamos, es la, la, el principio de, de, del movimiento es con unos triángulos y es donde digo que, digamos, ah, pues mira, lo encontré aquí, mecanismo, se llama mecanismo de Teo Jansen. Ah, ok. ¿Cómo les pensé, grites? Bueno, mientras tú buscas, voy a poner aquí en la parte de la alimentación. ¿Qué respondería a ese tema, por ejemplo? ¿La misma estructura? Mira. El método. Mira la forma que está ocurriendo arriba, o sea, se dibuja la mecánica de los vectores. Sí. Y se utiliza como patrón. Ok. Muy interesante su percepción. Bueno, ya casi nos acaba la clase. Voy a hacer una pregunta. En ese tema de la, de la alimentación, ¿ustedes qué preferirían hacer? Por ejemplo, en el ejemplo, en el ejemplo que veíamos, hubo una solución aparte, ¿cierto? Para la parte de la medicación. Ustedes generarían un objeto que fuese de la misma familia de la adaptación, por ejemplo, que tuviese relación en estructura, material, etcétera, o digamos que la misma adaptación me permitiría traer algo que yo le ancle, o alguna cosa de ese estilo, algún objeto para solucionar la parte de la alimentación. ¿Quién, digamos, votaría, levante la mano, porque fuera un objeto adicional? Andrés. Solo Andrés. ¿El resto que considera que lo podemos añadir a la estructura principal de nuestra adaptación? Levanten la mano a ver. Laura considera que sí. ¿El resto que considera? Winser también. Nelson. Listo. Emilia y Leonardo están pensando. Brian también. Un poquito como... Carol están pensando. Como de susto, porque... Como va por la boca y no sé si las paticas... La que tenga que reemplazar estén atrás o adelante. De pronto sí, sería mejor crearlo como otro problema. Ok. Nelson, ¿tú por qué consideras que lo podrías añadir? Pues yo creo que si uno va a hacer un diseño de una... Piensa de unas rueditas o unas paticas como las que mostraba el compañero. Tiene que basarse en la biomecánica y los movimientos naturales del perro. Entonces ya se tendría que trabajar más en esa parte, la biomecánica, para que el perro pues, teniendo esas partes adicionales, esté como en su posición habitual de comer. Respondiendo a esa... Respondiendo a esa... Sí, como si no... Mejor dicho, ese perrito se olvidaría de que no tiene esas paticas atrás. Exacto. Prácticamente. Además que hay que tener en cuenta que todos los perritos pues no comen en el mismo sitio, ahí al mismo tiempo. O sea, que se quedan ahí mismo sobre el plato y devoran todo. No, no todos hacen eso. Sí, también depende de los hábitos, ¿no? Ahí no habíamos hablado de hábitos. De la mascota también entran ahí en juego. Laura dice que sí. ¿Que sí apoyas lo que dijo Nelson? No, que la parte de la alimentación sí podría estar conectada con... No que fuera algo aparte, sino que ya estuviera todo junto. O sea, que... Como algo que se le adapte a la estructura. Sí. Entonces en realidad este debería estar desconectado con esto. En ese sentido. ¿Sí o no? Listo. Pero bueno, yo les quería mostrar cómo esta herramienta... Cuéntame Andrés. No, pero digamos que... Como fui el único que digo que no empieza independiente. De acuerdo con eso también. El tema del alimento. Leonardo sí también lo pensó, que independiente. Es un tema aparte. Porque a la fin... La comodidad o la... Sí, la comodidad, que es lo que estamos hablando, va más en su movimiento. Va más en la hora donde va a reposar... A la hora de reposar el perro. Donde va a descansar. Si cuando esté acostado va a tenerlo puesto o no va a tenerlo puesto. Digamos que la alimentación es meterme ya a competirle a estas personas que hacen las cocas de comida. ¿Sí? Que para diseñar el sistema de... Llamémoslo por el momento de locomoción de desplazamiento del animal hay que tener en cuenta la alimentación. Que de pronto no lo estoy entendiendo. Lo habíamos definido. Era como una problemática. ¿Sí? Que debido, digamos, a la falta de... Esa adaptación, pues el perrito... Para el perro era... Es complejo. ¿Sí? Llegar y alimentarse. Es más eso. Y que decíamos... Bueno, si no... Exacto. Entonces, claro, no tengo las... Digamos que las patas, la forma en la que el perrito se ubica sería diferente. Podría causarle otros problemas. Digamos, si el perrito no tiene las cuatro patas, ¿Cómo se alimentaría? No sé. ¿Cierto? O sea, que la pregunta es que si el dispositivo que... O el sistema que se diseñe para... Para que el perro pueda desplazarse, ¿Debe contemplar la alimentación? Ajá. Ah, yo creo que... Estamos haciendo esa pregunta. ¿Lo podemos contemplar dentro de la propuesta? ¿O estaríamos desarrollando otro objeto prácticamente que sería familiar de las soluciones ante esa problemática, ¿Cierto? ¿De nuestro sistema mayor? Yo creo que sí, porque el perro come cuando quiere. O sea, como que él se puede ir a oler o a buscar la comida y puede dañar el procedimiento o puede dañar o se puede dañar la estructura que uno tenga pensada del objeto anterior. ¿Qué podría ser? Entonces... ¿Qué podría ser? Las alturas y estas cosas. Bueno, miren qué chévere lo que se genera, ¿no? Prácticamente hasta de debate en medio del proceso creativo. Pero eso es muy chévere. Miren todo lo que uno empieza... Lo que empieza a surgir de nomás una problemática tan sencilla que miren que lo acabamos de desarrollar. Bueno, chévere que lo hayamos desarrollado. Chévere que miren la herramienta que podemos utilizar. Ojalá les pueda funcionar. Digamos que en medio de esos procesos de diseño. Ya empezamos a hablar de los diferentes sistemas. Reconocimos los tipos. Reconocimos macrosistemas, microsistemas. Miren todo lo que empezamos a desarrollar dentro de un mismo ejemplo, dentro de un solo ejercicio. Entonces, súper interesante todo lo que se generó. Muchas gracias. Y pues, digamos, los dejo... Nos quedamos hasta este punto en la próxima clase. Si quieren, hagamos bosquejitos, ideas chéveres que podamos generar a partir de este problemático. A ver qué pasa. A ver qué soluciones se generan. ¿Listo? Sí, muy chévere. Bastante complejo, Promo. Porque mi cachorra no come. Ella coge de una pepita y se va corriendo y se la come en otro lado. Por ejemplo, eso. Entonces, diseñamos los mecanismos. De hecho, está comiendo. Y viene, saca un granito y se va. Se va, lo disfruta y vuelve. Y regresa. Exacto. Bueno. Hay que estudiar todo también, ¿no? El tema de cómo son los perritos. Hay unas razas que les gusta, por ejemplo, enterrar la comida, guardarla. Eso va también todo dentro del proceso de la mascota. Mi perrito, por ejemplo, a él le encanta. Yo encuentro dos tesoros por allá bajo las sillas de los sofás. Y a veces sí le gusta eso, guardar la comida para más tarde. Bueno, muchas gracias, muchachos. Los dejo de descanso por hoy. Feliz noche. Espero entonces la silla para la próxima. Muchas gracias a todos. Feliz noche para todos. Gracias. Aprende. 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 Aprende.